No se dice Sprite, se dice Sprite No se dice Scashy, se dice Skareee Y se caen en los cicos No se dice Broccoli No se dice Gatorade Se dice Gatorade No se dice Boost Se dice Bost Se caen en los cicos No se dice Dove No se dice Cheetos Se dice Cheto No se dice Cholo Se dice Raza Pesada No se dice Casa Se dice Cantón No se dice Mamá Se dice Jefa No se dice Hermano Se dice Reesclavo No, Patrón No se dice Facebook Se dice Facebook No se dice Tecnología Que permite conectar Diferentes equipos informáticos A través de una red Y de una fábrica De banda recha Se dice Wi-Fi o GT No se dice Marihuana Se dice Gallo No se dice Netflix Se dice Netflix No se dice Salza Picante Se dice Salza de la Roja No se dice Ignorante Se dice Pendejo No se dice Whatsapp Se dice Whats No se dice Instagram Se dice Insta Y se caen en los cicos ¡Suscríbete!